Un blister blanco Bueno, voy a empezar a probar en el Absolut Se monta con una cabeza plomada Podéis poner los gravajes que queráis, hay dos modelos Una talla pequeña, un poquito más pues para peces de este tipo Luego hay una talla un poquito más grande dedicada a peces de saltwater, de mar También lo podéis usar para siluro, para lucio y demás Pero bueno, estando pescando estos Black Bars que además no tienen una talla de matriaco considerable Pues vamos a empezar probando en talla pequeña Un poquito, aparte de lo que ya podéis ver, el movimiento que tiene bajando y demás Os voy a contar un poquito de qué manera trabajo yo todos los Yerwits de vinilo Tanto para pescar Black Bars, como puede ser Truchaco Iris, puede ser Lucio, Lucio Perca Podéis usarlo para absolutamente lo que queráis Básicamente, pescando con este tipo de soñuelos podéis usar cuatro técnicas distintas La que usa todo el mundo, que es lanzar el soñuelo, dejar que baje y una recogida continua Que es como se han trabajado toda la vía los piquis, ¿vale? Una recogida continua, lo que podéis ver que los peces se interesan Algunos sí, otros no, pero no va más allá Si un pez no está comiendo, normalmente en una recogida continua no le va a decir nada El pez va a ver pasar el soñuelo, se va a activar, pero no va a comer Luego, otra técnica que podéis utilizar cuando veáis que pegáis todo el día entero Y no sois capaces de mover ningún pez con recogidas continuas con sop de vinilo ¿Vale? Con sop de vinilo, es lo que estoy haciendo ahora mismo Como veis, ya se lo ha comido, a ver si lo suelta Suelta ¿Vale? Que es una recogida en dientes de sierra Normalmente, esta técnica se utiliza en peces que estén en el fondo ¿Vale? Lucio, Lucio Perca y en este caso también Black Bass Pero siempre cuando la temperatura del agua sea baja ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo que tenemos que intentar es que Los peces lo interpreten como un pez presa Que intenta marcharse y cuando le ve, pum, se vuelve a intentar esconder Y lo que hace es activar al pez, ¿vale? Bueno, como veo por ahí el grande, esto ya es personal, ¿eh? No, no está para comer Bueno, lo que os estaba comentando La técnica de dientes de sierra es básicamente lo que os he comentado Lanzar hasta el fondo Dejas que caiga Bajas la puntera Y levantas lo que te da la puntera, sin recoger Hasta que se vuelva a posar Si os dais cuenta, hay un momento de elevación Y otro momento de péndulo No cae directamente contra el fondo Bueno, es que son... Cae de manera, al final Al final, lo que hacemos con esto es Buscar peces un poquito más activos Pero como os dais cuenta Estos peces que ya han visto bastantes señuelos No se interesan demasiado Esto es todo de la recogida de dientes de sierra Ahora en invierno, sobre todo para lucio y lucio y percas Es una técnica muy, muy, muy adecuada Pero que pues requiere paciencia Como estamos pescando Black Bass Y ahora mismo pues es probablemente de los peces que más apáticos están Aunque ya les empieza a tocar empezar a comer Porque ya están casi en la reproducción Suelta... La manera de pescar ahora mismo Black Bass con swing bait de vinilo Son con dientes de sierra, pero más fuertes Estos peces ahora mismo no están comiendo Están tranquilos, ven algo pasar y dicen ¿Qué es? ¿De qué manera los podemos hacer que se activen? Si os dais cuenta, ni lo miraban Lo que hace esto es que el pez no lo come por hambre Lo come por instinto Él está quieto y dice Como si a nosotros nos pusieran una hamburguesa cerca Y dijeran mira mira una hamburguesa, una hamburguesa Al final es esto Lo que tenéis que hacer es no solamente pescar peces cuando estén comiendo Es sabiendo que hay peces en la zona hacerles comer Bueno, voy a hacer otro lance de la técnica Dientes de sierra, pero un poquito más fuerte Que es la manera... Si os dais cuenta, ese pez estaba apático Estaba quieto en el fondo Y cuando ha caído cerca, ¡pum! Ha intentado pegar Pero es simplemente instinto No es que se lo quiera comer ¿Ves? Justo cuando caía ¡pum! Le ha pegado un golpe Pero es simplemente porque el pez no está comiendo Pero el instinto le obliga a intentar comérselo Otra técnica que va muy bien en verano En meses de calor Donde la temperatura del agua es alta Es recogida continuada Bastante fuerte, pero casi superficial ¿Con esto qué hacemos? Pues lo que conseguimos es Que los peces que están comiendo pez pasto En superficie En donde hay algurno O hay otro tipo de peces Se activen Y las ondulaciones de la cola Lo que les haga es Tirarse a comer Que en este caso Pues está claro que no lo hacen ni caso Porque la temperatura del agua es baja Y en la época en la que están los peces Aunque sean peces que no están en un embalse Están apáticos 100% Pero sería otra técnica muy adecuada Puede ser superficial ¿Vale? Como estoy recogiendo la hora O también puede ser un poquito más en superficie Que sería casi casi como si fuera un buzzer ¿Vale? Esto en cuanto al... No sé por dónde están los blisters Creo que ya han desaparecido ¿Vale? Para que los pueda ver la gente la que quiera Podéis abrirlos, tocarlos Si algunos queréis quedar alguno Ningún problema ¿Vale? Esto yo normalmente los monto con cabeza plomada Se pueden montar también con un anzuelo Texas Y un plomo de bala Queréis pescar en zonas con cobertura En zonas donde tengáis muchos enganches Y no queréis perder tanto Ponéis un anzuelo Texas con un plomo de bala Y funciona de la misma manera Yo normalmente lo monto con menos de 10 gramos Porque al final al ser un señor pequeño Se controla muy bien con menos de 10 gramos Pero bueno, un poquito la imaginación Y lo que vosotros... Vosotros queráis Y veáis que... Que podéis usar ¿Alguien tiene alguna duda? Estáis muy callados, eh ¿Nadie tiene una duda? Venga, Alfonso, pregunta... No, es que tengo unas gorras aquí Unas camisetas para los que tenían dudas Pero... No pasa nada, eh Si no tenéis dudas me las llevo para casa Y listo, eh Que vergonzosos estáis Bueno, ahora os voy a enseñar Un Vicky o un Swimbat, como le queréis llamar De la casa Hard también Que ha sido un poquito reestilizada, ¿vale? Es el Absolute Soft Antes teníamos un Absolute Que teníamos un poquito más duro Bueno... La intención de un cuerpo más duro Es que aparte de mover la cola También moviese el cuerpo Pero mucha gente pues se quejaba De que le gustaría tener un... Un Absolute un poquito más blando Y este año hemos decidido sacar un modelo más blanco ¿Con esto qué hacemos? Que el movimiento del pez En recogida continua Sea menos selectivo Lo vean menos Lo noten menos Pero trabajándolo Como acabo de trabajar El que he recogido En el fondo O de una manera más despacio Menos lineado Se hace más atractivo Porque mueve más la cola Con muchos más movimientos Sí, pero no se nota Pero baja mucho más despacio Este Tiki Se puede utilizar también como dientes de sierra Pero si os dais cuenta La caída No mueve tanto la cola Como el otro Simplemente por la composición del micro Esto... Este Tiki sobre todo Está diseñado para poner cabezas Un poquito más pesadas Y hacer recogidas lineales por el fondo Básicamente es dejarlo caer al fondo Y hacer una recogida lineal Si os dais cuenta mueve de manera muy sutil la cola También hace un goblin Es el movimiento lateral Y esa es la manera de pescar con él Técnicas Las que queráis Como un piki Al final es un piki Un poquito remodelado Pero es un piki, ¿vale? A ver, os voy a bajar mientras que caiga Si se lo come, me avisáis, ¿eh? No vaya a ser que alguno se lo traguen Me está comiendo A ver... Chicos Esto es para que la gente los vea Luego, cuando la gente los vea El que me lo devuelva Me lo pensaré Pero bueno, primero es para que la gente los vea ¿Vale? Entonces no se lo devolvemos Los niños pequeños Eso no lo podéis abrir, ¿vale? Tiene anzuelo Tiene con anzuelo montado Este, a diferencia del otro Ya viene con una cabeza plomada montada ¿Vale? Pasadlo por ahí para que la gente lo pueda ver Lo podáis tocar La gente mayor de edad Lo podéis abrir y miradlos Vale, al final es para que los niños Aunque seguro que controlan más que yo de pesca Pero... Pero sobre todo para que... Para que podáis tocar el producto Este piquillo lo usó muchísimo Muchísimo... ¿Vale? 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 lar